Hola valientes, bienvenidos a la lectura para mañana 24 de agosto. Vamos a trabajar hoy con otro tarot de brujas y con el mensaje de los ángeles como consejo. Vamos a ver este diario mágico para mañana que tenemos. ¿Qué nos quieren decir las cartas? ¿Qué nos quiere susurrar el tarot? Espero que estéis muy bien. Ya vamos finalizando agosto. Ya no hay tanto calor, pero todavía, todavía estamos aquí así, más o menos, aquí en España. Tremendo, ¿eh? Decidme de qué países sois y qué tiempo tenéis por allí. Tengo curiosidad. Vamos a ver. Tres de copas. Paje de oros. Y seis de espadas. ¿Para mañana? Bueno, hay cierto movimiento. Es que fijaos, me encanta este tarot, porque es que es muy de brujas también. En cada carta siempre sale algún gatito. Brujas, brujos. Mucha magia. Es muy mágico también este tarot. Bien, para mañana lo que hay es movimiento hacia un entorno. Donde hay varias personas. Y vamos a estar muy observadores con respecto a este grupo de personas, a este entorno. Nos dice que seamos observadores, ya no solo observadores, sino también discretos, para saber hacia qué dirección movernos, que nos pueda interesar más. Probablemente estas personas, cada una de ellas tenga una propuesta distinta para hacer en grupo o para proponerte a ti, personalmente, diferentes ideas. De esas ideas, analiza bien cuál te puede interesar más a ti. Y a partir de ahí, moverte. Hay varias propuestas en un grupo, en un entorno, al que vais a ir, al que vais a acudir. O que os lo podéis encontrar que vaya hacia vosotros. La carta de consejo. Ópalo. Tus hijos de la tierra y el cielo son felices y disfrutan de los cuidados de Dios y los ángeles. Bueno, a lo mejor en esta reunión se hable de alguna decisión a tomar con respecto a un hijo. Si no tienes hijos, que tengas animales, que tengas que acudir al veterinario para algún cuidado suyo. No significa que vaya a haber nada negativo, todo lo contrario. Tanto si tienes hijos como si tienes mascotas, las mascotas ya sabéis que se llaman como hijos, habrá algo que decidir con respecto a ellos, pero no tiene por qué ser malos, sino más bien bonito. Al cuidado de ellos, para su bien. Hasta mañana, valientes, ten un gran abrazo.